En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios de la Misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para el 6 de marzo del 2019, según San Mateo. Tengan cuidado de practicar su piedad delante de otros, para ser vistos por ellos, porque entonces no tendrán premio de su Padre en el cielo. Así que cuando hagas obras de caridad, no suenes una trompeta delante de ti, como los hipócritas hacen en las sinagogas y en las calles, para que sean alabados por otros. En verdad, les digo, ya recibieron su recompensa. Pero cuando tú hagas una obra de caridad, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que te hace tu mano derecha. Y así, tus obras de caridad serán hechas en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, que aman pararse y orar en las sinagogas o en las calles, en las esquinas, para que sean vistos por otros. En verdad, les digo que ya recibieron su recompensa. Pero cuando ustedes oren, entren a su cuarto secreto y oren en lo secreto, donde su Padre está. Y su Padre que ve en lo secreto, les recompensará. Y cuando ayunen, no se vean mal, como los hipócritas, que les gusta desfigurarse la cara para mostrar a otros que están ayunando. En verdad, ellos ya recibieron su recompensa. Cuando ustedes ayunen, pónganse aceite en su cabeza y lávense la cara, para que su ayuno no sea visto por otros, sino por su Padre que está en lo secreto. Y su Padre que está en lo secreto los recompensará. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Continúa el Evangelio, en una parte que se corta, que quisieron cortar, y dice, perdona a todos. En este inicio de cuaresma, para ustedes, queridos hermanos romanos, nosotros ya empezamos la cuaresma el lunes pasado. Hay cuatro cosas muy sencillas, hasta cierto punto, que tenemos que hacer, si realmente queremos salvarnos. Tenemos que perdonar a todos. Este es el tramo del Evangelio, cuando el Señor nos muestra la oración del Padre nuestro. Y termina diciendo, si ustedes no perdonan a todos, tampoco serán perdonados por Dios. Muchas veces nos han pasado situaciones que nos hacen prácticamente imposible perdonar. Y para eso, es buenísimo el ayuno, y la oración de reconocer que nosotros mismos somos pecadores, y que lastimamos a otros. Además, les invito al taller de perdón y sanación, de la misión de San Andrés Apóstol, que se va a estar empezando ya en estos días. El segundo punto, que es muy importante, es el ayuno. El ayuno que debe de ser todos los días, durante los 40 días, y no solamente un ayuno, como algunos dicen, deja de decir groserías, deja de ver cosas malas, deja de... No, eso siempre lo tienes que dejar de hacer. El ayuno, cuando cierras tu boca, y castigas tu cuerpo, hasta las 12 del día, todos los días, a excepción del domingo, te va a fortalecer espiritualmente, y va a hacer que los demonios se alejen de ti. Ahora, ese desayuno que no vas a comerte tú, lo tienes que compartir con otros, que siempre tienen hambre, de forma tal que tu oración, también te conduzca a la humildad, te conduzca a reconocerte pecador, necesitado de la misericordia de Dios, para salvarte, y que te quite, del engaño que existe, de manera tan predominante, en todas partes, con los católicos, diciendo que ya son salvos, y todavía más con los protestantes. Claro que no somos salvos. En la misericordia de Dios, esperamos ser salvados, siempre y cuando seamos fieles. San Pablo lo dice, vamos a ser juzgados, y también el Evangelio del Señor, del juicio final, nos lo dice, tuve hambre, me diste de comer, estaba desnudo, me vestiste, excediento, me diste de beber, y eso es lo que estamos nosotros, invitados a hacer, como preparación, para la hermosísima, la hermosísima Semana Santa, hermanos, que no nada más un trigo, no son tres días, empieza la Semana Santa, precisamente el Domingo de Ramos, y a partir de ahí, toda la semana, debería de estar dedicada al Señor. Pido a los hermanos, que Dios, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios, Santísima Trinidad, derrame su luz, en los corazones, de cada uno de nosotros, y nos prepare, para esta cuaresma. Gracias.